Don, di, di, da, ya La gracia nevando y el puerco sangrando La perla temblando, la llama llamando Y el chantre cantando y el alma amasando Y el chantre cantando, nevando La gracia en la ciudad sin fe ¿Dónde, dónde, dónde fue? Pues aquí, pues allá, no sé Pero qué más da La luna, rocío, el sol, su sed El rico oro, el pobre palidente Uno solo tiene aquello que da Don, di, di, da, ya Nacida la vida, la peña florida La loba dormida, la casa caída La leche vertida, la cierva parida La vida nacida de la más sin fe ¿Cómo, cómo, cómo fue? Pues así, pues asá No sé Pero qué más da Tristeza, el espejo, los ojos, miel Amor, el hombre, justicia, la mujer Eh, eh, ah, ah Lo que olvide uno, todo eso sabrá La grana, granada Y el alba alborada La mora morada La pólvora helada La carne encarnada La sombra asombrada Granada La grana de la paz Sin fe ¿Cuándo, cuándo, cuándo fue? Pues ayer Pues será No sé Pero qué más da La cal, del hilo, el vino, pez El reo, cáñamo, y tercio, pelo, el buen Eh, eh, ah, ah Cuando ciega el alma El ciego venga Tom, din, din, dan, ya La muerte muriendo Y el río riendo Y el papa paciendo Y el lirio liriendo Y el creto creyendo Y Adán sin atuendo De estrella en estruendo Reverdí naciendo Muriendo Muriendo la fidelidad Sin fe ¿Cuándo, cómo, dónde, qué? Te diré Pues verás No sé Pero qué más da E, ah Todo lo que esperes Jamás lo vengas Tom, din, din, dan Din, don, dan El pelo lo que esperes Tom, din, din, dan Gracias por ver el video